cuatro, cinco años. Conmigo duró cinco años aproximadamente. ¿Eres poeta coronado? Coronado, sí. Cuando ya me anunciaron que tenía el acceso para ser poeta coronado, comenzó a trabajar el consistorio, que lo presidió un gran amigo, que es el doctor Dumar Iglesias, y lo conformaban el señor Enrique Delgado Copián, un gran historiador, José Elías Sánchez, otro historiador de Manta. Es decir, se reunieron de Chone, de Manta, de Portoviejo y de otros cantones. El consistorio tenía diez miembros, cinco principales, cinco suplentes, los que se encargaron de reunir toda la documentación y hacer todas las gestiones. Por lo tanto, eso es llegar a ser un poeta coronado. ¿Quiere decir que para ser poeta coronado tiene que morirse usted para coronar a otro? No, ojalá no me voy a morir. ¿Por qué me desea todavía la muerte? No, yo no le deseo la muerte, pero todos nos vamos a morir de una u otra manera. Oiga, y si yo estoy muerto ya, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no puedo morir primero? Claro. ¿Y él así se muere? Lo que pasa es que ya me morí, pero no me recibieron arriba, me devolvieron la carpeta. Porque tengo que hacer muchas cosas aquí. Usted sabe que fui intervenido de peritonitis, estuve cinco días muerto sin saber... ¿Pero en su corona dónde está? Aquí está. Llame claro. Pídale aquí al secretario que traiga la corona. ¿Pero en su corona? Aquí está sobre los libros. Aquí está, cerca de mí. Aquí está. Por el lado del reloj, dice. Venga, le un enfoque a esta corona de oro, vea. Vea. ¿Esa le dio el Congreso? No, esta me la dio el consistorio, me la impusieron aquí. ¿Pero falta el oro? ¿Y qué crees que es el oro? Aquí no hay loros ni papagayo, hay oro. Oro. Es de oro, vea. No digo yo que es de oro total, porque...